No hay más... Él es un cómplice. No quiere unidad. Lo dice y lo contradice. Es un tipo que va en contra de Bolivia. Lo que me está contando es un documento ambigo, que apoyen el 21F, que no quieren, que quieren que los tribunales... No es ambiguo. Cuando tú pides la renuncia del Tribunal Supremo Electoral, el conjunto de comités cívicos que están allí presentes, el conjunto del CONADE que está allí presente, y el conjunto de las otras candidaturas de oposición con una propuesta de movilización, no es ambiguo. Díganme una cosa, señor Mesa. ¿Usted cree aquí delante de toda Olivia que va a renunciar al tribunal? Por favor, lo que estamos hablando es unidad. ¿Cómo va a pedir? No, es que no puede que me la charlen en mi cara. No podemos aceptar que nos la charlen en nuestra cara. Plataforma de 21F y Bolivia dice no. Abuchean a Carlos Mesa tras una reunión que no logró unir a la oposición. Solo asistieron cuatro candidatos a la presidencia. No participaron Félix Pazzi ni Óscar Ortiz y ninguno declinó a su candidatura. Señor, representamos al país, señor Mesa. Yo pienso que se trata de una expresión de una parte de la ciudadanía que tiene derecho a expresar un punto de vista. Tratando de explicar, tras cinco horas de reunión, al escuchar las conclusiones, los activistas increparon y abuchearon a Carlos Mesa por no ceder su candidatura y pedir la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. Para los activistas de la plataforma Dice No, las conclusiones son muy ambiguas ya que no tendrán ningún impacto para la sociedad. El activista Richard Rojas, de hecho, calificó de vendido a mesa por no aliarse y llegar a una mega coalición. Todos aquellos que quieren ser autoridades de este país son funcionarios públicos, es decir, son nuestros empleados. Les exigimos unidad por Bolivia, es unidad o dictadura. La unidad es simple, señores, es solamente unirse en una sola candidatura. Él es un cómplice. ¿No quiere unidad? No quiere unidad. Lo dice y lo contradice. Es un tipo que va en contra de Bolivia.